¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buenito, Faki. Soy Comiandosego. Un nuevo vídeo. Estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 y tenemos un vídeo que, bueno, es una mala noticia sinceramente, pero bueno, es salseo y además justamente viene de la mano con el vídeo que se ha subido antes, que de hecho lo comento durante unos momentos del vídeo, ¿no? Y es que se vino, señores. Vuelve la polémica de los hackers, como era de esperar en este juego, y ya os advertí de que iba a pasar. De momento no a tal nivel como en Verdansk, como en el Warzone 1, pero vuelve. Y de hecho vuelve en un torneo que justamente se ha subido la primera parte en el canal ya. O sea, si queréis ver el mundial que están haciendo de selecciones de dúos, de 2 contra 2 de Warzone 2, tenéis el vídeo en la otra descripción y también por aquí arriba, ¿vale? Está jugando, pues, por ahí México, España, Argentina, Chile, etc. Bueno, Chile creo que ya está eliminado, si no me equivoco, pero bueno, Perú también está por ahí. Entonces tenéis un montón de países, tenéis las partidas ahí, es un vídeo bastante largo de 3 horas y pico. Y seguramente mañana subiré la segunda parte porque hoy se celebran las finales. O sea, ayer fueron la fase de grupos y hoy se juegan las eliminatorias, con lo cual, bueno, pues lo tenéis por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tenéis de fondo para hablar de esto? Porque en el torneo hubo un tío que se le pilló con trampas. Ahora lo veréis, ¿vale? Pero tenéis de fondo un gameplay de este hacker que es tan famoso, que no voy a decir su nombre, ¿vale? Es una persona que se dedica a probar hacks en YouTube y nos enseña, pues, si te banea el ricochet, qué tipo de hacks hay y todo eso, ¿no? No le voy a dar promo, pero es un tío, bueno, aquí el aimbot se le ha ido a otro sitio que no sé dónde coño era. Evidentemente va con aimbot, ¿vale? No soy yo jugando, no hace falta que lo diga, ¿no? Pero bueno, por si acaso, el aimbot se le va a Narnia, a un monte. Pero bueno, luego lo comentaremos, el caso es que no es la misma persona que en el torneo, ¿vale? O sea, este tío, hemos visto algunos vídeos de él como lo de jugar a tercera persona en Fortune y alguna cosilla más, ¿no? Pero simplemente está probando hacks. El caso es que no es la misma persona, ¿vale? La persona del torneo fue un jugador que es de Turquía, no sé si es alemán, pero se llamaba Exxon y hizo algo así, ¿vale? Ya, de hecho, se ha borrado el canal de Twitch, ha borrado todo, ha borrado el Twitter porque le han metido una cazada increíble, señores. De hecho, para que veáis la cazada que le han pegado, os lo voy a poner aquí rápidamente el clip que recopilaron porque ahí estaban jugando el torneo y de repente la gente en su directo se dio cuenta de una cosa, os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el vídeo, chavales, esto está sacado del streaming de la persona, ¿vale? Acusada. Entonces, bueno, estaba en el prepartida y creo, o sea, no se ve bien en cámara porque tiene muy mala resolución. Creo que se le dio algo en el monitor, algún punto rojo típico del wallhack y tal y mirad lo que hace, ¿vale? O sea, el tío básicamente lo que hace es girar el monitor para esconderlo, no sé qué toca exactamente y como veis, literalmente acaba de aparecer el mod menú en su pantalla. O sea, no sé qué toca al girar el monitor, alguna tecla o algo tocará y de repente se le mueve el menú de las clases y se le pone el mod menú, el hack, ¿vale? O sea, que pillada increíble, como podéis ver. Y le dice, chich, chich. No sé qué hace, o sea, está así y debe verse algo y el tío se raya porque en teoría, o sea, es como que tiene el monitor duplicado para que me entendáis. Entonces lo esconde y al girarlo se ve claramente el menú. Aquí, ¡pup! Ahí veis como salta justo. Ahí está. Así que, bueno, pues seguimos con el vídeo. No hace falta mucho más que comentar de este clip, ¿no? Así que, bueno, pues como veis no tengo mucho más que comentar. Es decir, o sea, se le ve el hack en pantalla. Así que cazado, ¿no? Y, bueno, pues esto abre puerta a lo que vamos a hablar en este vídeo, que es evidentemente el tema de los hackers, cuántos hay en partidas y ya la gente haciendo trampas en torneos. Primer torneo así un poco gordo que han hecho del juego y ya la gente haciendo trampas. Además, evidentemente no al nivel de este tío que lleva un aimbot bestial. O sea, aquí esta persona está probando el aimbot de tal forma que quiere que Ricochet le pille. Y de hecho vais a ver al final del vídeo que Ricochet le pilla. Llega un momento de la partida que Ricochet le banea. Le echa del juego y le banea. Cosa que está bien, ¿no? Pero claro, Ricochet no está funcionando bien al 100%, ya que hay otras personas que también llevan hacks que son de otro tipo quizás y que no les pillan. A lo mejor porque no lo tienen tan exagerado, porque evidentemente este tío va full aimbot y va a llegar el punto en el que Ricochet le pille, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de hecho lo tendréis seguramente mañana o pasado, me he llegado a encontrar con un equipo de chinos, en plan de hackers chinos, como pasaba en Warzone 1, que iban full aimbot, pero que eran muy malos y de hecho les acaban matando. O sea, pero iban full, o sea, de locos. Aquí esto es un decoy que le han tirado, que además te stunea, es gracioso. Pero bueno, aquí el tío básicamente, como os digo, le van a banear al final de gameplay, lo vais a ver que le tiran y tal. Pero vamos, que vamos a comentar, como os digo, el tema triste que es que, sí, efectivamente, chavales, como sabemos todos hay hackers en el juego, no tantos y esperemos que no venga la plaga como en el Warzone 1. Yo os lo dije antes que salís de Warzone 2 y os dije, chavales, no reyéis, en este juego va a haber hackers, el tema es si habrá tantos como en el 1, porque en el 1 era una vergüenza y me acuerdo que hubo un punto en el que no se podía ni jugar, o sea que literalmente cada directo que yo hacía de Warzone había por tarde unos 5 o 6 hackers. O sea, era una locura, que supiésemos, porque luego hay gente que es tan mala que lleva hacks que los matas y no te enteras. Pero sí, ahora mismo está el tema delicado, porque claro, hay hackers, pero es que encima hay gente haciendo trampas para conseguir dinero en torneos. ¿Qué dices tú? Este tío ya estaba siendo, o sea, Alex Sonic este ya estaba siendo como vigilado por alguna cosa que hizo antiguamente y tal, pero es como que ya definitivamente le han pillado, ¿no? Y de nuevo, esto también afecta negativamente a los verdaderos pros, porque este tío, al fin y al cabo, es prácticamente un don nadie, que no se jugaba nada de su reputación, porque nadie lo conocía, ¿no? Era un tío, pues, que se hacía sus directos con pocos viewers y ya está, ¿no? Es el típico tío grande que a lo mejor también juega a torneos, yo qué sé, por ejemplo, un Aidan, ¿no? O sea, a Aidan, por ejemplo, no le merece la pena llevar chetos, para que me entendáis, porque es una persona que ya es muy conocida, que es grande, y por matar un poquito más en unas partidas, no se la va a jugar. Es decir, ya gana mucho dinero con sponsors, con torneos que está jugando, aunque no los gane, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de gente, ¿vale?, que ya son gente conocida, pues a lo mejor como yo, yo no soy tan bueno como Aidan, pero tampoco me dedico a jugar torneos, yo soy creador de contenido, ¿no? De hecho, hay gente que sabéis que piensa que yo llevo chetos, pero bueno, eso es caso aparte. Pero a lo que voy es que somos gente tan conocida con tantos viewers o visitas, que no merece la pena arriesgar todo por, es decir, lo que ganas, la imagen que tienes y todas las marcas que tienes detrás por ponerte hacks. Pero claro, este tío, que no le conoce nadie, dice, me voy a poner chetos en un torneo, si me pillan me hago otra cuenta, como no me conoce nadie, y sigo haciendo trampas, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que además, ahora mismo, con el tema del número de teléfono y tal, es un poco más complicado hacer multicuentas, pero realmente por poder se puede, o sea, tienes que comprarte como un número de prepago y prácticamente ya está con un spoofer, ¿no? Sabéis que el spoofer sirve para que no te baneen los componentes de tu PC, sino que les banen a otros, ¿no? Así que, bueno, también está el tema del Cronus, ¿no? El famoso Cronus, que esto sí que, ya más allá de esto que veis de fondo, que es puro AIMBOT, hacks de PC, wallhacks y tal, que bueno, en este vídeo no se ven las wallhacks, creo que no llevaba wallhacks en este vídeo el tío, o al menos no lo quería enseñar, AIMBOT es evidente que sí, ¿no? Pero vamos, que a lo que voy es que está el Cronus, que el Cronus, como sabéis, es un dispositivo que se pone al mando y es una macro, o sea, te puede quitar el recoil, te puede devolver armas semi-automáticas automáticas y muchas más cosas, potenciar la ayuda de tiro, o sea que de momento, el Cronus en Warzone 2 creo que no es detectado, creo que no, pero en teoría lo van a poner, como por ejemplo tienen el Fortnite y el Destiny. Al parecer en el Fortnite y en el Destiny, si te pillan con el Cronus, la primera partida que te pillan te meten un baneo temporal, creo, y te avisan de que tienes puesto un dispositivo ilegal y la segunda vez que te pillen con él definitivamente te meten el baneo permanente, creo, algo así me contaron, no sé si es cierto, ¿vale? Pero vamos, que tiene toda la pinta. Entonces, esto supongo que a la corta porque mucha gente, como sabéis, en Warzone utiliza Cronus. Yo la verdad es que he de reconocer, hablando en general de Cronus, de wallhacks, AIMBOT y tal, no sé cuántas partidas habré jugado, he ganado como sabéis bastantes ya, llevo jugando desde que salió, todos los días prácticamente, unas tres semanas, ¿no? Más o menos que salió el juego y me he encontrado con dos hackers, claros, en plan que yo diga estos tíos llevan chetos, el, bueno, los chinos del otro día y también el tío del bote, Que iba volando y que iba con AIMBOT, ¿no? Esos dos, son los que he encontrado, claros, que luego yo seguramente igual he matado a alguno que lleva chetos y es malo, no lo sé, pero luego el tema de Cronus y tal, es que tampoco lo puedes distinguir porque, por lo menos, en cuanto a ayuda de tiro, el mando está tan fuerte que no sabes si es Cronus o que el juego está roto, ¿no? De hecho ya sabéis que últimamente yo estoy jugando con el mando porque es que la ayuda de tiro está súper fuerte y hay bastante diferencia y yo de hecho me hago muchas mejores partidas con mando de contra del ratón, aunque me guste más y me parezca más satisfactorio el tecleo del ratón, el mando está un poco roto, imaginaos si os ponéis el Cronus ya, ¿no? Cero recoil, más ayuda de tiro, increíble, ¿no? Entonces, al final sigue la polémica y esto pues, como os he dicho, jode a la gente que realmente se le ocurra y gente que realmente juega legal y es buena porque ya haya uno o dos que pillen conchetos, para muchas personas ya es como que nadie está limpio y todo el mundo puede llevar algo, ¿no? Si este lleva, ¿por qué no va a llevar el otro, ¿no? No sé si me entendéis. Pero vamos, que yo personalmente creo que hasta que no llegue el día en el que pillen a alguien realmente grande con trampas claras, en plan que se le vea en pantalla o que se le vean, no sé, cualquier cosa, ¿no? En plan una prueba que le manen permanentemente y que se demuestre de alguna forma. Además, ahora mismo, como sabéis, no hay coztracker como tal de Warzone 2. No se puede revisar estadísticas de la gente para ver su KD, para ver el winrate o los tiros en la cabeza y todo eso, ¿no? Con lo cual es más complicado identificar hackers, ¿no? O gente que se hace multicuentas. Ya sabéis que también se pueden clonar cuentas de Activision, que esto no sé si Activision en un futuro lo va a parchear de alguna forma, pero realmente, bueno, pues no quiero que vuelva la situación de Warzone 1 en la que, aparte de comerte gente con trampas, tienes que aguantar a gente en los comentarios llamándote hacker, etcétera, ¿no? Que ya pasó en su día y sigue pasando de vez en cuando. No tanto porque el juego es nuevo y los hacks también os digo que no están tan perfeccionados en principio como en el 1. O sea, ahora es como que, según dicen, la gente no se pone tantos hacks porque es fácil que te pillen y que te jodan la cuenta y la gente no se la quiere jugar hasta que no saquen unos hacks que funcionen bien y sean más o menos indetectables como pasaba en el 1, ¿no? Que no te puedan pillar. Pero bueno, no hay mucho más que comentar, chavales. Aquí veis el baneo justamente que le meten. Así que nada, si no te gusta, favoritos, suscribiros para la gente, nos vemos. Adiós.